Los cronogramas en la ejecución del aeropuerto de Chinchero se cumplen y el próximo 3 de junio se inician los trabajos en mayor dimensión, según lo informó el viceministro de transportes. Se está cumpliendo, lo fuerte empieza el 3 de junio. Tengo a mi equipo que viene todas las semanas, aparte de un equipo permanente, a mi equipo supervisor todas las semanas que viene y va hasta Chinchero. Ahora, hemos empezado con el trabajo con la comunidad, con conversar con la comunidad. ¿Por qué? Porque en la ejecución que tenemos del movimiento de tierras, el 3 de junio empieza todo con fuerza. Ya hay personal haciendo levantamiento topográfico, están poniendo algunos citos marcados ya para empezar el trabajo, algunas calas, pero lo fuerte en donde vamos a contratar a personas de la zona. Eso es importante que lo sepan todos. El proyecto es de todos y debe generar trabajo para la zona. En eso no vamos a desmayar ni vamos a defraudar. Por ello, el 3 de junio yo debería estar por acá, estoy viniendo recurrentemente a Cusco y tendría que ir a Chinchero porque en esa fecha llegan más de 100 maquinarias que vamos a alquilar. Empieza el trabajo fuerte el 3 de junio del movimiento de tierra. Según manifestó el viceministro, en junio también se inicia con el contrato de personal que considera un porcentaje importante a pobladores del distrito de Chinchero, al igual que algunos otros servicios. Cuando nosotros desarrollamos el contrato, en el gobierno gobierno ya es una obligación del contratista contratar mano de obra de la zona. Estamos viendo los porcentajes, pero va a ser más del 15% de la mano de obra va a ser de la zona. Y no solo eso, vamos a contratar muchos bienes y servicios también de la zona. Entonces van a tener cierta preferencia ahí, como debe ser, porque al final este proyecto debe generar desarrollo. No solo por la construcción, sino desarrollo de los que viven alrededor. Entonces ahí lo que nosotros hacemos es impulsar a que ellos puedan mejorar su economía, generación de puestos de trabajo y con eso todos van a apoyar la construcción de este importante aeropuerto. El viceministro manifestó de que esta maquinaria comenzará a trabajar desde junio y paralelamente se concluirá el proceso de contrato con la empresa que ejecutará la obra física del aeropuerto. El 3 de junio empieza con fuerza, están trabajando todos los temas logísticos, más de 100 maquinarias se van a mover. Más de 100 maquinarias es la que vamos a mover y muchísimos trabajadores que vamos a contratar también justo para la operatividad. Ya no hay observaciones por... Después de esta remoción de tierras, entendemos que es el proceso para la construcción. Ya no se va a hablar de la torre de control. ¿Cómo está este punto? Correcto. Lo que estamos ahorita se llama el proceso de procura en gobierno a gobierno, que es como la contratación. Nosotros la llamamos la obra principal, que es el lado aire y el lado tierra. Entonces, esa contratación ya nosotros estamos evaluando las propuestas que este mes deberíamos tener, ojalá, ya a quien adjudicamos, para el siguiente mes empezar a la firma de contrato. La meta que tenemos nosotros como Ministerio de Transportes es llegar al mes de julio con el inicio de la obra. Queremos dejar con inicio esta obra principal, no solo el movimiento de tierra, sino también la obra principal.